Música Shirley MacLaine presenta su largometraje Rodado en Gran Canaria. Esta película que dirige Andy Tennant y produce Nicholas Bain recuerda la historia de una viuda estadounidense a quien encarna MacLaine. Que decide darse un gran viaje a Canarias con su mejor amiga Jessica Lange tras recibir por error una indemnización de 900.000 dólares de una compañía aseguradora. De este rodaje que se ha desarrollado en horario nocturno durante las últimas jornadas la actriz norteamericana ha destacado que en él ha encontrado al mejor equipo con el que ha trabajado nunca. También se ha felicitado por lo bien que ha comido estos días en Canarias. Tanto en cuanto llegue a casa se pondrá a dieta según ha confesado. Y es que las papas con mojo y la caipiriña bebida con la que ha acompañado sus desayunos almuerzos y cenas durante su estancia en el hotel Costa Meloneras donde se han rodado partes de la película han amenizado los momentos de descanso de la actriz quien ha afirmado que cuando le confirmaron que se rodaría en Canarias recordó la mitología de la Atlántida que es la que ella había leído de esta tierra. Su compañero de reparto, Bill Connelly, ha admitido que aceptó este papel porque iba a tener la posibilidad de besar a McLean hecho por el que se ha declarado un viejo feliz. Y esta película se ha hecho aquí y comenzó con algo personal que es algo que me une de muchas generaciones con esta isla es un amor desde la época de mi abuelo a mis padres, a mí y ahora se extiende a mi hijo y sumado a las bellezas que tiene esta isla y también a los incentivos fiscales que tienen hacen de esto una combinación perfecta. Hemos movido esta película que se iba a rodar en otro lugar la hemos traído aquí y hemos hecho de esta película una película sobre Gran Canaria de Gran Canaria y para Gran Canaria. Y le hablaron de las Islas Canarias y entonces ella cuando empezó a investigar sobre las Islas Canarias pues lo asoció con la mitología que habla de que hay una conexión con la Atlántida entonces pensó que sería bueno volver aquí que algo relacionado con el karma la traía de nuevo aquí y entonces decidió venir. Dice que bueno que le gusta absolutamente todo de aquí ha hecho bastante hincapié en la comida sobre todo las papas con mojo y bueno que está pasando y la caipiriña la caipiriña Cuando un poco consigues ser actriz todo el mundo te pregunta ¿no te vas a ir a Estados Unidos? ¿no lo vas a intentar? Y resulta que estando en Madrid yo vengo a Canarias, a mi tierra a mirar a los ojos a Shirley MacLean y a hacer una película con ella Yo me muero de gusto o sea, ha sido un sueño cumplido agradezco la confianza que han depositado en mí Andy ha sido maravilloso Shirley, es que no tengo palabras es mirarle a los ojos y es como se te viene encima toda la sabiduría del cine y todo el buen hacer de una actriz La producción, Angélica, gracias José Luis, qué maravilla trabajar contigo y toda la gente canaria porque yo sentía que de alguna manera estaba aquí como formo parte de esto y soy como parte de la isla me encanta que habléis así de mi tierra doy las gracias y nada, estoy muy feliz y nada, estoy muy feliz a día